Queridos amigos, tanto Barack Obama en su despedida como presidente como Donald Trump a punto de comenzar su presidencia discuten con cierta pasión sobre el tema migratorio. Pero el asunto está muy lejos de afectar solo a Estados Unidos. Si hay un problema universal es el de la inmigración. No solo por el aluvión de refugiados sirios o africanos que desean llegar a Europa, sino también por las decenas de miles de venezolanos que han llegado a Panamá, República Dominicana, Colombia, España y a Estados Unidos. Es un problema, repito, universal. Sin embargo, la llegada de inmigrantes no debe percibirse como un asunto negativo, sino como algo muy positivo para el país que los recibe. Hace pocas fechas, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos valoró lo que cuesta criar a un hijo en ese país hasta los 17 años. Nada menos que 233.610 dólares. Es decir, un promedio de 14.000 dólares al año. Como el costo de estudiar en una universidad se eleva también como promedio a 33.000 dólares por año, la cifra que habría que agregar a la primera es 132.000 dólares. Eso quiere decir que la formación de cualquier licenciado en Estados Unidos le ha costado a su familia o al Estado o a alguien 375.000 dólares. Una suma bastante elevada. Pero también quiere decir que cualquier licenciado en edad productiva que llega como inmigrante a Estados Unidos, aunque no traiga un solo centavo en el bolsillo, es portador de un capital intangible de 375.000 dólares. Aunque no tenga un centavo. Eso es lo que vale criarlo y educarlo. Los 233.600 dólares que costó criarlo y educarlo hasta los 17 años, más los 132.000 dólares, el costo de cuatro años de universidades, hace ese total de 375.000 dólares. Es verdad que estas cifras varían de país en país, pero en cualquier caso es una cantidad notable. Incluso los inmigrantes menos educados, los que no pueden leer ni escribir los analfabetos, suelen hacer un buen aporte como peones agrícolas. Eso se observa con los mexicanos que recogen frutas u hortalizas en California o con los haitianos que cortan caña en República Dominicana. No obstante, existe un rechazo generalizado a los inmigrantes por razones del idioma que hablan, del color de la piel o de las costumbres que tienen. Por eso es tan importante explicarles a las sociedades una y otra vez que pese a los inconvenientes que trae la incorporación de los extranjeros a los países de acogida, el saldo siempre es inmensamente favorable para el país que los ha recibido. La prosperidad relativa de Argentina, Uruguay y Cuba en la primera mitad del siglo XX, se debió al arribo de millones de inmigrantes. Cuando ese flujo cesó, de alguna manera se frenó el impulso. El desarrollo de la industria del espectáculo en Estados Unidos fue producto, entre otras razones, de la llegada de miles de judíos centroeuropeos muy creativos que viajaban huyendo del antisemitismo. La conclusión es muy sencilla. El desarrollo económico es posible cuando se cuenta con gentes deseosas de trabajar y de labrarse un futuro. El destino, ya sea radiante o mediocre, es obra de las personas. Si una sociedad desea desarrollarse impetuosamente, el camino más corto es estimular la inmigración. Que lleguen con su sangre trabajadora y con su ímpetu otras personas. Hay otros caminos, por supuesto, pero el más fácil es estimular la inmigración.